550. 550 kilómetros. Entonces nos vamos ya, apretá el botón, dale. Bueno, ahí está, estamos en comunicación. En realidad, vamos a triangular. A ver. Porque la persona que estamos convocando y vamos a hablar está en otro lugar, no está en Junín. Ah, bien. Está en la provincia de Neuquén, y ya nos va a estar contando por qué. Bueno. Primero le damos la bienvenida a Pedro Marinovich. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día, buen día. Buen día. Gracias por venir. Y ya saludamos a Yael Bonzanini. Ella es presidenta de FEGRA, de Junín, que en este momento se encuentra en Neuquén. Yael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por... ¿Lo dije bien? Sí. ¿Yael? Sí, perfecto. No, no, digo que sos de Junín, pero estás en Neuquén ahora. Exactamente, soy de Junín y estoy en Neuquén en este momento. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué está nevando? ¿Qué va a pasar en Neuquén? No, frío, pero por acá no, 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 nieve no. Pero, Yael, estaba nevando ahí en la cordillera, era una cosa espectacular para nosotros, que la vivimos de lejos, ¿no? Sí, mirá. La cantidad de nieve que estaba llegando, estaba llegando el turismo. Mira, yo antes de venir a Neuquén estuve en Villa Beguenia. Terrible, terrible la cantidad de nieve, terrible, una locura. Qué lindo, qué lindo. Muy lindo, la verdad que para los que no estamos acostumbrados está muy bueno. Claro, y vos estás por trabajo ahí. Yo estoy por trabajo, exactamente. Vine a una reunión de consejo directivo a CEGRA. Bueno, de eso se trata, ¿no? De trabajar para el turismo. Y nosotros estamos haciendo como una pequeña recorrida desde este lugar cómodo que estamos acá, porque sentaditos, mirá, tenemos la posibilidad de poder saber qué es lo que pasa lejos y no tanto, muchas veces. Pero hoy es la provincia de Buenos Aires la que nos convoca y estamos visitando algunos sectores. Lo hicimos con Mar del Plata, bueno, lo vamos a seguir haciendo con algunos lugares, con Tandil. Y me parece muy importante saber qué es lo que pasa en el área donde ustedes comandan, que es la zona de Junín, con toda la zona turística que representa Junín. Contanos un poco cómo están organizados y qué es de la vida de ustedes comercialmente hablando. Mirá, nosotros en Junín tenemos un montón de actividades. Lo más importante que tenemos, y que por ahí todo el mundo nos conoce, es por nuestra laguna. Tenemos una laguna que se llama Laguna de Gómez, que bueno, estos últimos años estuvo seca porque, bueno, la gran sequía que tuvo toda la provincia, ¿no? Ha pasado por todas las instancias Laguna de Gómez, ¿eh? ¿Cómo? Ha pasado por todas las instancias, digo, recuerdo. Sí, sí, por desbordarse. Sí, claro. Sí, 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 la verdad es que sí. Nos sorprende siempre la laguna. Es un espacio muy, muy hermoso. Es un pesquero importante, ¿no? Exactamente, sí. Claro, claro. Sí, ahí sale mucho pejerrey en la laguna. Ahora está recuperando un poquito el caudal con las lluvias, las últimas lluvias, pero bueno, va a costar, ¿no? Obviamente que fue una sequía muy, muy grande. Pero después tenemos un montón de otras actividades que se pueden hacer, cabalgatas, tenemos viñedos. ¿Viñedos? Sí, tenemos un viñedo, tenemos cabalgatas, tenemos casas de té que producen su propio té y te enseñan todo el proceso. Tenemos paintball, tenemos karting, tenemos un montón de actividades. Se puede hacer vuelo a autismo, que también es súper interesante y muy hermoso. Hay muchas actividades. ¿Qué capacidad hotelera tiene hoy Junín? Mira, y hoy tendremos, creció mucho el tema de departamentos de alquiler temporario, como en todos lados. Nosotros tenemos una regulación que eso ayuda a que, una regulación municipal que ayuda a que... Una regulación, espera, espera, disculpame todas estas interrupciones, pero nos vamos... Nos vamos de los pocos, te digo. Claro, porque realmente acá siempre hemos hablado, che, están regulados los departamentos con servicios o sin servicios. No están ni siquiera en un padrón, muchas veces, en algunos lugares. ¿Cómo lo lograron? ¿Ustedes los tienen regulados? Sí, nosotros tenemos una ordenanza municipal, que la municipalidad trabajó junto con nosotros, con la Cámara, en donde, bueno, se piden una cierta cantidad de cosas, ¿no? Y los departamentos de alquiler temporario deben estar habilitados. Como en todos lados, hay algunos que no lo están, pero la verdad es que son cada vez más... Disculpame, pero no es que no te crea, pero no es fácil meterse en la casa de alguien y decir, perdón, señor, dígame usted cuántos departamentos tiene. No, esto es mi casa. No, la verdad es que es un trabajo... Mirá, justamente el director de turismo es Junín, es hotelero, entonces es un ardiente trabajador de la informalidad, ¿no? De terminar con la informalidad, así que de a poco, la verdad es que está haciendo un trabajo impecable. Porque, obviamente, como vos decís, no se le puede ir a tocar el timbre, ¿no? Y por eso tenemos que apelar a la buena voluntad del que tiene un departamento de alquiler temporario y que quiera habilitarlo. Pero bueno, Namun hizo una página web de turismo que la verdad que está buenísima, en donde también están los departamentos de alquiler temporario. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Han logrado amigarlo al tema? Sí. O sea, hacer que se autoconvenzan a la gente de pertenecer. Sí, de hecho, nosotros como institución, ¿no? Y tenemos socios que tienen departamentos de alquiler temporario. Ah. Sí, sí, sí. Están incluidos totalmente. Obviamente los que están... Sí, obviamente los que están habilitados, ¿no? Pero sí, es un gran logro. La verdad es que fue un avance muy importante. ¿Y el camino va hacia ahí? Si yo tuviera que ir a pasar, no sé, un fin de semana, Junín, ¿vos lo recomendarías? ¿Tienen un buen nivel? ¿Es una alternativa? Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Tienen buen nivel, como todo, ¿no? Tenés algunos que no y tenés algunos que sí. ¿Y han logrado calificarlos? Sí, 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 sí. ¿Qué es que tampoco? ¿Tienen estrellas, calificaciones en números? No, no, no. En realidad lo que tienen es la calificación que les dan los propios huestes, ¿no? Ah, bueno, esa es la más importante, ¿no? Como los hoteles. Es la que sirve, esa. Es la real. Buen día, ya, el Pedro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Tienen muy buena hotelería también, ¿eh? Tienen una hotelería. Sí, no, la hotelería es importantísima. De hecho, durante la pandemia habían cerrado varios hoteles que volvieron a reabrir dos de los hoteles más importantes que tiene Junín. Uno es el Hotel Copahue y el otro es el Hotel Piedra Mora. Ellos habían cerrado durante la pandemia y ahora están otra vez abiertos, que para nosotros es súper importante. La realidad es que yo creo que nos tenemos que abrir a todo, ¿no? Como, por ejemplo, la gastronomía hoy y los food trucks. Claro. Es lo que viene y como que tenemos que convivir todos. Incorporarlos, exacto. Ahí no nos vamos a llevar bien con Yael nosotros. Piramar no quiere el food truck. Mirá que llega, Pedro. No quiere el food truck, ¿no? Viste, pero... No, pero es otra ciudad. Es otra forma de ciudad. Igual tiene una gastronomía muy interesante. Tienen mucha gente joven trabajando en gastronomía. Yo he estado varias veces en Junín. No la fui a ver a... No he pasado a verlos a ellos, pero he pasado por Junín. Me he quedado. Y es muy buena la gastronomía que tienen y los bares que tienen. No, te digo más. La gastronomía después de la pandemia en Junín hizo una explosión terrible. Excelente gastronomía, excelente atención. Los locales son estéticamente hermosos. Creció muchísimo la gastronomía en Junín. Y vendeme un poco Junín, Yael. ¿Por qué la gente debería de ir a Junín? Y Junín es como... Tiene un poco de ciudad y tiene un poco de pueblo. Entonces es como el combo perfecto. Viste, venís a descansar un poco, pero también tenés actividades para hacer. Tenemos... Mirá, justamente el año pasado hicimos una capacitación de Cegra, de concientización turística. Y la disertante nos decía... Yo vine a Junín y me encanta que Junín duerma a la fiesta. Me parece lo más... Junín a la una se corta todo y hasta las cuatro y media no existe nadie. Porque si vamos al caso de la pesca, por ejemplo, y sí, es un objetivo. Ir a Junín para los pescadores es un buen punto. Lo que pasa es que después de la sequía nos tuvimos que reinventar un poco, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a buscar en qué otras cosas somos fuertes. Y por eso, bueno, las áreas del campo surgieron un montón. Tenemos un campo donde la gente va a pasar un día de campo. Ah, hay turismo rural explotable. Exactamente, exactamente. Eso es algo que no lo podés conseguir en muchos lugares. Y en Junín existe. En el turismo rural, que la verdad que es hermoso. Y el... Hay recorridos en los pueblos. Sí. Muy lindo. Y contanos cómo es el organigrama, el método de trabajo de un estado que seguramente debe estar presente con su secretaría. Contame cómo funcionan, si hay algún ente híbrido, mixto, de turismo. O está la secretaría de turismo por un lado y ustedes por el otro. No, no. Nosotros con la secretaría de trabajo trabajamos todo el tiempo. O sea, cualquier cosa que sea en junín, fin de semana largo, estamos trabajando siempre 100% con el sector de turismo de la Muni. La realidad es que estamos hace mucho tiempo ya con este municipio. Es un municipio que escucha, que cualquier propuesta que vos tengas enseguida te abren las puertas. De hecho, nosotros tenemos un festival gastronómico que hacemos todos los años. Que, bueno, lo hicimos antes de la pandemia. Después de la pandemia, durante la pandemia se suspendió y volvimos. Después de la pandemia lo se llama Festival Pampa. Que en realidad lo que hace es mostrar esto que tenemos, que es la gastronomía, una gastronomía súper amplia. Y después tiene clases de cocina, talleres, juegos infantiles. Bueno, es como un festival muy amplio. Y la Muni siempre está al lado nuestro, ¿no? El lado del municipio, el sector de turismo es muy activo en esas cosas, ¿no? Escucha, te ayuda, te acompaña. A ver, si yo voy, vamos con Pedro acá junto, con Julio, y decimos, queremos hacer la fiesta de la alpargata. Pues somos muy buenos fabricando alpargatas. Y el proyecto está bueno, seguramente te acompaña. Ustedes nos abren la puerta. O sea, ¿están dispuestos siempre a este tipo de eventos, a generar? Porque atrás piensan que está... Tener movimiento para la ciudad siempre es beneficioso, ¿no? Y bueno, mientras que el proyecto esté bueno y tenga que ver con la endocracia de la ciudad, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y cuál es la zona de influencia que tiene de visitantes? Mira, nosotros generalmente nuestros visitantes son de capital federal o de mucho paso, ¿no? También tenemos mucha gente que viene de Mendoza o que va hacia Mendoza. Claro, claro. Están en un punto neurálgico en la ruta ustedes, claro. Estamos en un punto estratégico, digamos. Exacto, en ruta 7. Sí. Y bueno, nada, como en este momento, como calculo que está todo el país, ¿no? Un poco parado, con dificultades de tener los hoteles llenos. Claro, claro. Es por eso que queremos el chisme de cómo hacen ustedes, a ver, porque estamos buscando la fórmula perfecta, ¿viste? No la existe, no la existe. En este momento está muy difícil. Yael, ¿cuántos habitantes tiene de influencia la región? Vio en Wikipedia, que es lo que uno enseguida accede 300.000, dice, pero ¿cuántos habitantes hay? No, mirá, nos veremos 100.000, 100.000 y piquito. Eso es Junín. Sí, es Junín. No, pero toda la región, dice Raúl. Ah, toda la región, sí, sí, la región debemos ser 300, sí. Claro, tiene una zona de influencia muy importante, ¿no? Sí, es una zona muy importante. Y de hecho también lo que tenemos muy bueno en Junín es el servicio de salud. Entonces somos regionales. Claro, eso no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. O sea, mira, cuando uno llega a algunas edades, como una persona que tengo acá al lado mío, que ya está envuelto en canas, uno empieza a pensar, ¿cómo es la seguridad? ¿Sabés qué? En serio, digo, ustedes se ríen, se me ríe la gente acá, pero la verdad que Tandil, por ejemplo, se destaca también por un muy buen nivel de salud, ¿no? Y entonces hace que sea un lugar seguro para ir a vivir. Tal cual. Sí, no, Junín es una ciudad, salud es muy importante. Ya te digo, somos regionales, hay muchos, hay hospital, hay clínicas, o sea, la verdad es que en eso está muy bien posicionado. Y después en tema de seguridad, que también es muy importante, seguridad, hablando de robos y demás, hay como en todos lados, pero la verdad es que es una ciudad segura para vivir. ¿Y la zona rural? En el último tiempo se complicó un poquito más, no te lo voy a mentir. En el último tiempo está un poquito más complicado. Bueno, está recrudeciendo en todos lados, ¿eh? Acá también, ¿eh? Sí, sí, sí. En el último tiempo está un poco más complicado, pero la verdad es que es una ciudad dentro de todo, una ciudad muy tranquila. Sí, en la zona rural también. Me lo estás vendiendo bastante bien, te digo. Viste, lo vende bien. Ya estoy haciendo el bolso, un fin de semana vale la pena. Tiene una zona histórica. Estoy enamorada de mi Junín, así que a todo el mundo le digo que para mí es una ciudad hermosa. ¿Cómo es el gentilicio juninenses, no? ¿Cómo? Sí, juninenses. Juninenses, sí, sí, claro. O sea, él tiene una zona histórica, tiene una zona de la ciudad vieja, una parte, una calle gastronómica. No, es muy linda, tienen que ir. Yo caí perdido. ¿Vos sabés qué? Tienen junín perdido. Vos sabés que tengo amigos que son oriundos de Junín, y son fanáticos de Junín. Yo digo, otra vez me vas a hablar de Junín. Ya, es un amigo que nos vemos bastante seguido, ¿no? Y siempre tenía el punto de comparación, ¿no? Porque en Junín hay un sentimiento patrio por el lugar muy interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, yo creo que es esto de que te digo, de que tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de pueblo, tiene un poquito de ciudad, o sea, es como que tiene todos los condimentos justos. Bueno, y cuando la... Estoy enamorada de mi ciudad. Claro, bueno, veo, me parece fantástico. Aparte está desempeñando un buen papel en este momento. Porque la estás vendiendo a morir. La parte comercial, agrícola, ganadera, me imagino, porque está en un lugar que es el centro de La Pampa, digamos. ¿Cómo es el tema de la movida que hay cuando prospera el campo, no? Me imagino que debe circular bastante dinero en la ciudad, ¿no? Sí, es una ciudad que económicamente también tiene un poquito de cada cosa. Sí, sí, sí. Es una ciudad que, bueno, sí, el campo es muy importante en Junín. ¿Ha habido algún proyecto de aguas termales? ¿O tienen ahí en la cercanía termas? No, acá en Junín no. No había, o sea, por lo menos que yo conozca proyectos de aguas termales, no. Viste que hay en un montón de lugares que se han explotado aguas termales que son atractivos turísticos, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo no estoy al tanto por ahí, puede que sí, pero no estoy... ¿Y ustedes se mueven en la región? O sea, hay una convocatoria en Buenos Aires de una presentación, ¿viaja alguna delegación? O sea, ¿están orgánicamente organizados para hacerlo? Sí, esto en realidad, el área de turismo es el que se encarga, tiene caravanas turísticas y hace todo el recorrido de la zona, van a la CID, bueno, a todas las organizaciones de turismo y van y ofrecen venir a Junín, ¿no? Conocer... Bueno, y te pongo en un compromiso final. A ver, que no es fácil en este momento, porque hay que tener la cabeza muy fría, pero dame tres opciones de con cuánta plata tengo que ir en el bolsillo de derecho, porque yo soy derecho, así que acostumbro a llevar el dinero ahí, ¿no? Para pasar un fin de semana de dos días. Una noche de hotel, dos días de comida, paseo. ¿Cuánto tengo que llevar para pasar un fin de semana en Junín? ¿Cuántas personas? Esperá, no, ¿cuántas personas? Un matrimonio, un matrimonio, dos personas. Un matrimonio. ¿Ves, es malo? Te hace una pregunta capciosa, no, es malo. No, pero viste que uno se pone en el lugar y dice, bueno, yo gastaría tanto. No, es muy variado, yo no te sabría decir, o sea, tenemos tanto en hotelería como en gastronomía una diversidad de precios animales, entonces es como medio difícil decirte, pero es barato en Junín. Porque, Yael, ustedes están en zona fría, como estamos nosotros, y vaya que hace frío, en el centro de la provincia cuando hace frío, hace frío de verdad. Acá sí, en Junín también. Me imagino que un buen hotel no se debe privar de tener bien calefaccionadas sus habitaciones, eso tiene hoy un costo, hay que ver cuánto se refleja, cómo han logrado buscar un equilibrio para que sea competitivo todo esto, ¿no? Y yo, el tema es que, como todos somos, nuestros impuestos fijos son muy caros, entonces, bueno. ¿A qué te referís, los costos? Sí, luz, gas, los costos, los gastos, claro. Sí, los gastos son carísimos, de hecho ahora estamos teniendo aumentos del 500, del 600%. Sí, 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 bueno, eso nos está tocando lamentablemente a todos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Nosotros de Portilla en la provincia tenemos impuestos caros, imagínate ahora con estos aumentos, pero bueno, la verdad es que es muy reciente, no te sabría decir hoy el valor de una habitación en un hotel exacta, porque no sé cómo estarán arrancándose los pelos en este momento, porque las boletas son terribles. Según los portales que hay en internet que uno busca habitualmente. Desde y hasta, a ver. Claro, el más barato que conseguí, 26.000 la noche. Sí, eso creo que en la noche. Y el más caro, estar arriba de los 40. Pero hay hotelería cuatro estrellas. Bueno, por eso hay una gama de precios. Sí, sí, es muy amplia, es muy amplia. Claro, claro, claro. Hay unos 58. Yael, te robamos unos cuantos minutitos, pero paseamos por todo el itinerario. Hicimos casi un sobrevuelo ahí de Junín, ¿eh? Me conoce en Junín, pero... Ya lo vendiste, ya lo vendiste. ¿Hay marcas en Junín, en la parte comercial? ¿Han ido buscando nuevos destinos las marcas? Sí, ahora se está desembarcando Mostaza, en este momento. Se está armando el local. Antares. Ah, mirá. También tenemos acá. Y grandes marcas. Nosotros tenemos, la verdad, que comercios de muchos años, que ya son marcas importantes en la ciudad. Y la ciudad la ves pujante. Sacate, despojate, ¿no? Pero la ves pujante... Es imposible. Va a ser coherente con lo que le estoy preguntando y se va a auto... Hay mucha obra, mucho desarrollo. Te hablo de uno que pasó y que no la conocía la ciudad. Porque te hablo del conocimiento. Yo voy a Tandil, por ejemplo, me sorprende la calidad que tiene, muchas veces la edificación. Es una ciudad totalmente distinta a Tandil. Es una ciudad más expansiva, más ancha, más grande, más desarrollada, con más lugar, menos torres, pero están apareciendo más torres. ¿Hay respeto a la zona histórica? O sea, ¿se ha tenido mucho resguardo de edificaciones viejas? Sí, en realidad hay un sector del centro que no se puede tocar. Ah, mirá. Que bueno, hay edificios, por ejemplo, los bancos, o bancos que ya no están y siguen estando las estructuras, ¿no? Y los negocios que están dentro siguen manteniendo esta estructura original. Claro. Y la verdad es que de eso es muy cuidadoso. Sí, porque no todo el mundo tiene esa idea de preservación, ¿no? Y fíjate que todavía tenemos calles de empedrado. Ah, qué lindo, bueno. Estuve no hace mucho en Mercedes, en Provincia de Buenos Aires. Una ciudad hermosísima, yo desconocía nunca. Siempre había pasado por la puerta de Mercedes, pero nunca había entrado, ¿no? Es muy lindo. Y realmente me encontré con una ciudad muy preservada, muy linda, con todos esos contrastes. Yael, no te robamos más tiempo, como te decíamos recién. Bueno. No sé si Pedro te lo saco pendiente. ¿Cómo va la reunión, Yael? Bárbara, ahora ya estoy por irme. Bien, ahora el último día de la jornada. Bien, bien, hoy termina. La verdad que estas reuniones son interesantísimas. ¿Qué, Neuquén Capital estás? Sí. ¿Qué ciudad que ha crecido Neuquén, impresionante? Terrible, me sorprendió. Una pujanza terrible. Pero bueno, ojalá se puedan traer algo para Junín. Un pedacito de Neuquén. Ojalá. Yael, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Yael. Muy amable. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.